Muy bien. Vale, tenemos que bajar. Si puede ser evitando conflictos, mejor. Entonces. Esto era desde aquí. Podría ir por la izquierda. Déjame poner otra vez la lucecilla. No vas a hacer eso. No vas a hacer eso. No me tires cosas. Uff, que buena confianza me da, ¿eh? Vale, pero ahora tengo margen. Debería poder hacer algo más atrás. No vas a hacer eso. ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora sí podría subir y... ganar un nivel. Pero bueno, aquí abajo no entiendo que debería haber ya... cerca. Alguna garaje, ¿eh? Vale, este estaré. Definitivamente los talimanes funcionan como los anillos antiguos. Bueno, estamos consiguiendo avanzar sin... sin explorar mucho más. Así que se va cumpliendo un poco bueno... ya lo apreté. ¡Suscríbete! 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 Pero nada, damos otra vuelta. Pero entonces aquella estructura que había visto a lo lejos era ahí abajo. No sé para dónde queda con respecto a dónde caigo. Es más elevado. Tiene que subir de alguna forma. Tiene que subir de alguna forma por aquí. Correcto. En vez de colocar aquí... No. Joder. Es suave. Lo supo yo. Recuerda todo. Ahí está. Lo supo. Lo supo. Lo supo. Lo supo. Lo supo. Es una capilla. Vale. Bueno. Pues esto está. Me queda esperar en otro lado. aquí no hay nada es todo agua por aquí tampoco supongo correcto vale productivo un poco horror igualmente que esto no una con la cueva esta de cristal de abajo seguro que hay algún monimisiel o algo que salga con una palanca desde dentro no lo sé vale y el sitio que quería saltar ahora era era aquí pero me extraña muchísimo que no haya pasado por aquí nunca trasero vale, antes de ir por ahí vamos a revisar si por aquí hay alguna gracia es todo esto muy raro pero ahí están los chuchos de antes esta no es la zona por la que pasé después de la zona de los zombies estoy perdidísimo no puede ser porque ese objeto no está cogido pero esos chuchos tienen que ser zona conocida y luego está el humo ese negro a ver si es que esto parece perdidos hola señor no no me electrocute por favor gracias también me gustaría tirar un par de chuchos más si puede ser tienes pinta de flerfo pero sin flechas mira, una cosa te voy a contar qué tal si me dejas tranquilo y cojo ese objeto y me voy y aquí no ha pasado nada no agujeros negros no te tiro yo agujeros negros a la cara no, ¿verdad? pues pórtate gracias por enseñarme vale para mejorar esa arma que no uso bueno si los chuchos funcionan uff, dale armas si los chuchos funcionan como los de abajo deberían morir cada uno de dos de estas entonces bueno, pero esto es a tirar eso a ver, ¿cuánto tengo? eh tengo 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 23 y esto cuesta 7 y esto cuesta 10 ¿otras de estos o dos de estos? vale, pues voy a probar con dos de estos mierda no funcionó bien intentando puga venga ya muerde, muerde ataca toma friskis todo en la cabeza tractor te entiendo no otra cosa date la vuelta fue otra persona no te pique lo que te pique ponte terribita Vale Gente que murió No sé si entrando o saliendo ¿Dónde demonios es esto? Hay más chochos Es como en otro sitio Pero no No, no, no Uff Mierda Bombana en una parte Me mataron ya o se desenvocaron Madre mía que peligro Tengo alpas O sea Runas para subir nivel Quería encontrar un abrazo Para menos tener que rastrear el camino A ver Ven tus ojos de elfo Ven un chucho que tiene hambre Y por aquí Una excesivamente tranquila bajada Hasta aquí Pero Sí Esto es la zona del principio Es por donde traje al principio O todo Pero a ver Yo llegué aquí Y entré Y entré No O se me fue la pinza Me puso a tirar por Ah Esperad 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 Aquí me había tirado por la derecha Creo En algún punto Me tiré por la derecha Ah Era desde aquí Desde aquí Correcto Correcto Me tiré por aquí a la derecha Y ahí fue cuando empecé a dar todas las vueltas Y por eso No había limpiado esto Vale 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 Pues ahora sí Está todo bien explorado Y podemos volver Como me pierdo Esto Tendría que haber bajado ahí ya Pero bueno Vamos a poner esto así Vale Entonces Ahora Para que no vea nada Ahora tenemos dos opciones Descansar y subir un nivel ya Sin riesgo Eso ya es una pista De aquí Igual no lo hago O Vale Estos están sin mi carrera Vale Entonces nada Así que descanso Pensé que todavía estaban Pero claro Me mató abajo antes Es el de la hemorragia Cierto Vale Nada Hacemos esto Subimos fe Un nivel más Y ya me quedo A uno De poder utilizar El hechizo oscuro Y Hechizos Tendría que hablar Con el otro Para cambiar esto Ah pero esto Lo puedo hacer ya Lo que pasa es que No me llama nada Y este Es caro Y solo es para atraerlos No me gusta Vale Bueno Puede valer en PvP Para intentar Tirar a la gente Al vacío Pero es Feo eso Nada Lo dejo así Bueno Lo que puedo hacer Es quitarme esto De momento Para no liarme tanto Luego enviarles Creo que voy a poner esto Así Y lo último Que querría revisar Es Eh No era que Era que No sé si Son dados Avionata Serios Pero bueno Los tengo sin subir Así que Voy a salir Con Los Las Fletches Mierda Hostia Me has cazado bien Ahí Rest in peace Vale Ahí nos tengo De más Allá hay otro Hacemos lo mismo Tiramos uno Recomperamos un poco Y luego Le damos Si tenemos un poco Más de holgura En la barra de aguante Luego por aquí Sé que había un punto Que eran dos Ah pero aquí Estos Podían matar A la izquierda Sin entrar A la derecha Mierda No 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 queremos hacer eso La mala atención Al de la derecha No Queremos Rematar A la izquierda Vale Y ahora sé Bien Vamos Eso Uff Justito Este Vuelve a aparecer Mierda Mierda Justo ahí No le llego Vale Vamos a pararnos un poco Para que se olvide de mí Tomo un grolo Perfecto Y volvemos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y con qué te estás desquitando? Bueno Bueno nada Venaremos con este Claro ¿Me sigues? Sí Bien Aquí Como antes No voy a gastar manante Así que Ven Ven No pienso que vayas a desaparecer La verdad Así que lo digo Uff Ahí arriba Las vueltas A ver Venga Bueno Ahí está lo juro Bueno A ver Ahora soy yo el que se olvidó del otro ¿Dónde demonios se ha metido? Ah está ya Vale Déjame analizar No hay nadie más Bien Eh Hasta uno de más Vale Bien Dice que lo atraiga A la vez Parece solo Ah 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 ¡Gracias! Sí que son unos cuantos. Vale, pero parecen normales, lo que pasa es que están puestos de forma como una emboscada. Sin más. Pero eso es todo. Te levantaste furioso, ¿no? Descansa, que has cumplido. Estaría muy bien que cuando matase a este de la derecha, me devolviese en viales, porque llevo matados en una burrada. Por cierto, de piedras de forja, es que tengo solo una. Seguro que algún mercader le dejé sin comprar. Segurísimo, vamos. Ah, es un reloj solar. O tal vez lunar. Eso no tendría mucho sentido. La luna se va muy rápida, ¿no? Eh... Nada por aquí, nada por allá. Pues sigamos. Ese báculo está guapo. Será el báculo de la jefa. Uh, jefa. Vale. Pero tiene que haber... Porque no son tan malos como un Eldar Souls. ¿Verdad? ¿De verdad? A ver, normalmente en el Elden Ring, hasta ahora al menos, hemos tenido siempre una gracia cerca del jefe. Porque esta vez no hay. Pues... Es un buen lío. Yo creo que... Antes de meterme ahí contra el jefe, que es que aparte estoy casi sin viales. Y no me apetece en este vídeo meterme como eso. Eh... Antes de eso... Ah, es que esto no sale desde aquí. Seguramente el... El tema estaría en tener ese atajo. Igual, eso de ahí... Tiene la gracia al otro lado. De forma que solo te vas que limpiar. Bueno, esas ahora tienen un tarro de piedra. O sea que tampoco va a ser fácil nunca. Uff, no entiendo. No. Bueno, aquí claramente no hay nada más. Pues... Tiene pinta de que la cosa va a ser o jefe o jefe. Y por ese cuatro de ahí creo que será jefe. A ver... Yo creo que primero voy a gastar almitas... O sea... Runas. En mercaderes. E intentar mejorar un poco... El equipamiento. Entonces... Voy a revisar... Mercaderes varios. Primero... El nómada este. Voy a hablar después... Con... ¿Dónde está la iglesia? Es este. Vale. Mercader este. Iglesia esta. Para ver si ese es el que me da más hechizos. Si no pasaré por la mesa redonda. Luego el mercader del principio de todo. A ver si también tiene piedras de forja. Voy a intentar mejorar... El bastón supongo. Supongo. Voy a intentar ir al GFS. Sin... Muchas almas. Vale. Tiene piedras. Pero son de nivel 2. De las cuales tengo 14. Así que... No me vales. Muy bien. Entonces... El de la iglesia... El de la iglesia... El de los hechizos... Va a ser... Va a ser... En... La base. Entonces... Vamos a probar... Con este comerciante... De aquí. Al de los hechizos... El de los hechizos... A ver... En el de los hechizos... El de la entrada... Cierto. Hace tiempo que no hablo con más. Voy a hablar con más. Voy a hablar con más. Me lo pone como delante Ah, es este Entonces no es lo que pensaba Antes aquí no ponía el nombre de Lotto Tío, más raro Vale, vale, pues nada A ver el de la... ¡Ah! Es que este es el de la entrada Vale, vale, vale No era consciente de ello Guardiando estos topes Pero sin embargo me figura Me figura en los dos sitios También es curioso A ver si aquí sigue apareciendo Y me dice una cosa distinta No aparece El avión No sé por qué aparecía la marca ahí Vale Focus Decíamos Ah, y aquí había otro No me acordaba de eso Vamos a ver No sé ahora No sé ahora si me aparecería otra vez Vale, este lo que da único que no tengo son los tarros Que viendo como funcionan Pues sí que los voy a coger Está bien Está bien Igualmente Igualmente ¿Por qué estuviera tanto? ¿Por qué estuviera tanto? Ah, vale Este mensaje que deja el otro Como pista para Indicar A dónde fue Solo que lo encontró Sin haberlo leído Se refería A esta Vale Si pongo una marca Correcto Aparece ahí Ah, yo brilla Practico Vale Si te amo Aguja Sigue Sigue Justicia la cárĄ supongo que tendré que bajar con más cuidado y no esperaba que se ha caído en concreto no fuese más grave me quedaba un poco de tirada bueno, esto también hay que comprar todo oye, más a redonda, a ver si allí alguno me vende también piedritas y de paso recharlo con todos vale, lo de la puerta escondida lo haré cuando me vea incapaz de derrotar al jefe este si es así aunque lo más seguro es que hago un vídeo solo intentándolo es Renala habla de un huevo igual puedo zoscarlo en un huevo y la derroto con eso nada, coñas aparte igual tengo algún truque aunque si es un heavy principal sería un poco feo vale, tenemos los arcos runicos para cuando no me vea capacitado igual debería pillarme esto por si tiro un hechizo de vez en cuando que sea de fe pero he puesto a gastar cosas tener uno de estos me venía mejor incluso pero, antes de todo eso mejorar lo que ya tengo es todavía más interesante ah, tu no me puedes enseñar hechizos entonces es este ah, bueno hay algo que debería mencionar para ti como me pienso de dejar el guardiola ¿es lo conocen de la masca noblea de oro? aunque él era tan tanado viviendo fuera de las tierras él era un gran escolar quien le dio la guía de la gracia y ahora escucho que él ha llegado a las tierras solo para contemplar la orden de oro te vas a ir te vas a ir te vas a ir que feo que de esto nada requiera feo y sin embargo yo se que encuentre hechizos que me piense que injusto pues... me gustaría pero no te hablo contigo voy a hablar después pues... no había las mercaderes en algún punto no 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 pfff pfff si es raro una vez en cuando un abrazo viene ya venga venga no he querido me quedo nunca me cuentas nada nuevo ¿Acaso se usase? ¿Esto qué hacía? ¿Consumo PC para imitar? Ah, vale. Muy bien. ¿Dónde estaban las que vendían cosas? Esa no. Pues, tuve que haberlo visto ya. Igual, era por aquí más adelante. Sí, sí, sí. Aquí. Vale. Ah, correcto. Correcto, correcto. ¿Qué es lo que decía de comprar de estas? Sí, ya pasé. Estoy muy poco centrado hoy. ¿Será que todavía estoy? Un poco pocho. Vale. Pues, revisamos rápidamente armas. Y si no, compro lo de los diabolicios. Voy a triplicar. Claro, podría que lo haber hecho antes de venderle otro. Y dejarlo de piedras refugientes. Es el mechizo que uso, ¿verdad? Ah, pero es lo que tiene este. No sé ni de coña hacer el mismo gesto. Vale, y efectivamente no puedo subirlo. Y luego podría mejorar el arma mágica esto. Vale, pero esto no es de tamaño 4 ya. Tampoco me vale. Vale, puedo mejorar este, pero no, porque no lo voy a usar. Nunca. Esto va por fe. Esto va por arcano. Fe. Y ya. Pues ya está. Va a ser pulpo como animal de compañera. Vale, pues nada. Voy a pillarme la... La llave esta de los diabolillos. Y ya sin runas. Voy a ir otra vez. Al jefe este. Joder. Quedó una vuelta entera. Emparamiento es lo que tiene. Voy a ir al jefe otra vez. O sea, otra vez. Por primera vez. Lo voy a ver. Y creo que voy a dejar ahí el vídeo. Y tendré que decidir si en el siguiente lo intento de forma reiterada. O si... O si... Me voy directamente a explorar otra vez. Que yo creo que si me puedo explorar, lo que voy a hacer es ir... Hacia aquí. Para ver este punto. Ya que hable con el otro para avanzar por su trama. Y me pica no tener aquí el mapa este descubierto. Pero bueno. O si, no, ¿qué es? Y me pica no tener aquí el mapa. No me pica no tener aquí el mapa. No, porque la mina está aquí, o sea que la verdad tendrá que estar por esta lateral. Pero esta rama de aquí no la he visto y ahora se supone que estoy aquí. Pues estos jardines tampoco los he visto. No sé cuánto del mapa es medio fiel al terreno y cuánto es inventado. Muy bien, pues vuelta al tema. Pero realmente podría hacer así. Para que malgaste la magia. Vale, esta de espaldas. No, ya estoy con la mesa. Eso estuvo feo. Yo creo que ese me va a ver, pero bueno. Me voy a matar de la misma escala, que no. Pues la mis tú no se. Piena mi ala. ¡Suscríbete! ¡No! Están me agastando más algo ¡Qué rollo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se había hecho que se haya Estoy pensando Habrá posibilidad de que de una de sus hostias abra esta puerta Vale, así desde luego no Y así tampoco No, no, no! ¡Ah, qué mal! Ese no está tan de espaldas que aún me gustaría. Ese no está tan de espaldas. Ese no está tan de espaldas. Ese no está tan de espaldas al final. Mierda, mierda. Ese no está tan de espaldas. 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 Ese no está 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 de espaldas. Hay que lanzar hechizos, mucho más rápido, que si no nos va a ganar. No, 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 no. Vamos. ¿Es lo que ha ganado? No, 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 no. Vamos. Me voy a ganar una vez. ¡Uf! Lo he visto. se me pide muy bien wow, onda mi cara no no no, maldiscuitos no eh apártate, sit, sit hostia no esto es un trago, gracias por tu comprensión y ahora siéntate, siéntate wow vale, fue bien fue sorprendentemente bien sorprendentemente veo wow, me da para subir niveles nivel, no niveles vale memorizar el hechizo si puedo tener el de magia oh era catorce vale vale toma de runas y todo eso tengo una grandota una me da y una osea tres aún más grandotes vale vale una más estamos vamos muy bien ostras ostras eso no se hace vale vale quería terminar el capítulo probando el hechizo nuevo llamado llamada de rencor no quiero avanzar más todavía así que voy a volver a ver esto del centro ah vale es decorativo del todo contigo ah es este bueno pues sigue diciendo que esto igual llega a ser mejor si tengo más fe e inteligencia ya que escala por los dos supongo pero bastante bastante decepcionante para eso subo yo la fe en fin hasta aquí por hoy